¡Yé, é, 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 é! ¡É, é, 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 é! ¿Qué tal? Nos encontramos en el taller de Capoeira. ¿Podemos ser profesor, instructor o monitor? Profesor. Profesor Sebastián Vargas. ¿Cómo estás, Sebastián? Muy, muy bien, gracias. Bueno, empezaron las clases de Capoeira en el mes de abril. El 6 de abril empezaron, el 6 de abril. ¿Cuántos alumnos tenemos ya, Sebastián? Arriba de 20 alumnos. ¿20 alumnos? Por clase. Estamos haciendo clases aquí en la sede del Conquistador. También en la piscina municipal, Camino a la Punta Y aparte los distintos colegios de integración Estamos haciendo un programa de integración acá ¿Y cómo se ven los chicos, Sebastián? Súper bien, muy motivados, muy buena acogida por la gente También los papás sobre todo Y los chicos, que es fundamental Bueno, es importante, los papás Vieron los videos anteriores que hemos pasado Y al parecer quieren sacar otro Nicolás de aquello, ¿no? Sí, la idea es formar un team de competición Por eso estamos viendo, para ver La municipalidad nos está apoyando en todo Así que a motivar a los chicos Los papás sobre todo, motivarlos Aquí yo siempre les pido nota Les pido que sean educados Que sean buenas personas sobre todo Y es la idea, que es formar personas En eso estamos Sebastián, cuando decimos Nicolás Bueno Nicolás Bueno, un buen competidor Un gran ejemplo para Comuna Disciplinado Y sobre todo, buen caporista Campeón mundial Campeón mundial en su categoría En Brasil Y no es menos En casa ganó En casa de Brasil ganó Y se están preparando ya para viajar a Brasil Sebastián, cuéntanos un poco Sí, tenemos el viaje para el primero de mayo El día domingo viajamos a Brasil Al campeonato de Río Verde De Goián y a Brasil Y ya nos estamos preparando Estamos entrenando Para ver si podemos Retomar nuevamente El campeonato ¿Han recibido algunas ayudas? Sí, de la municipalidad Sobre todo Los costeos, los pasajes Y aquí estamos haciendo nosotros Bonos Rifa Plato único Para poder costear Lo otro que tiene que ver Con estadía Con el alojamiento Con los transportes De allá que hay que hacer Durar el lugar de campeonato Y la tasa de participación Que sobre todo Y la alimentación obviamente Hay varias expectativas Para viajar ya Y en el mismo campeonato Sí, obviamente Así que va como favorito allá Así que súper bien ¿Cómo estás Nicolás? ¿Cuál te saludo a verte? Bien ¿Ansioso por viajar ya? Sí, muy ansioso Bueno, sabemos que se están haciendo Una venta de bonos Para poder costear el viaje ¿Viajas con tu abuelo? Sí Viajo con mi abuelo y mi profesor Perfecto ¿Cómo te encuentras? Bien Bien como para viajar ¿Y para el campeonato? Mejor ¿Bien preparado? Sí, bien preparado Bueno, el bono ¿Dónde lo están vendiendo? Conseguirse con mi mamá En el Andrés Pello Pueden conseguirlo con mi mamá Pueden ubicarla De ahí pueden comprar bonos ¿A más se llama? María Paz Yañez Bueno, así que para Nicolás Le deseamos mucha, mucha suerte Y más medallas para mi amigo mío ¿Ok? Gracias ¿Algún saludo? Sí, para todos mis familiares Para mis primos Para la familia que tengo Y que me apoyen Vamos a decir también Vamos a estar Teniendo sus notas Que nos están mandando De Brasil Que es importantísimo También para nosotros Sí, obviamente Vamos a estar subiendo Constantemente Día a día El campeonato Así que estén atentos Para que vayan viendo El progreso del campeonato allá Perfecto Sebastián, mucha suerte Muchas gracias Está muy bien Gracias, gracias Sebastián Vargas Profesor, monitor Llámelo como quiera De Capoeira Acá en la comuna de Mostazano ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!